Oh, 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 celebration ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hace rato que andaba loco por ella Sufriendo callado y pena porque no tenía su amor Y ahora la suerte me ha cambiado Con cumplido he negociado para ganar su corazón Y la vecina de al lado ahora me saluda Y no me cabe la duda que el negro le ha gustado Y la vecina de al lado la traigo bien loca Salió de su boca que me hice enamorado Y está haciéndome loco, está haciéndome loco Mientras la gente murmura yo vacilo con ella Y está haciéndome loco, está haciéndome loco Cada día que pasa me enamoro Más de ella Me enamoro, me enamoro, me enamoro Me enamoro, me enamoro, me enamoro Me enamoro, me enamoro, me enamoro Baby, de ti me enamoro Somos el uno para el otro Pues mi amor, tú eres mi todo, tú eres todo para mí Y a mí te quiero para siempre, no importa lo que hable la gente Tú eres todo para mí La vecina de al lado, ahora me saluda No me cabe la duda, que de mí se enamora Y la vecina de al lado, te traigo bien loca Salió de su boca, que le gustó demasiado Y yo haciéndome loco, haciéndome loco Donde la gente murmura, yo camino con ella Y yo haciéndome loco, haciéndome loco Cada día que pasa me enamoro más de ella ¿Cómo dice el métal? Dice Si es solo uno para el otro, tú eres todo para mí Y la vecina de al lado ahora me saluda, no me cabe la duda que de mí se ha enamorado Y la vecina de al lado la traigo bien loca, salió de su boca que de mí se ha enamorado Sigue haciéndome loco, haciéndome loco, donde la gente murmura, yo camino con ella Sigue haciéndome loco, sigue haciéndome loco, cada día que pasa me enamoro más de ella Y le cantó y al inicio el sonido, Puerto Plata